Las malas lenguas de Hollywood hablan estos días del matrimonio entre Jennifer López y Mark Anthony. Al parecer se han disparado los rumores que apuntan que la pareja estaría pasando por un mal momento, cosa extraña después de verlos juntos y enamorados en la reciente gala de los Globos de Oro. Amigos cercanos a la pareja han comentado que la manía de Anthony de no permanecer en un mismo sitio durante mucho tiempo podría ser el detonante que termine con la relación entre el cantante y la belleza latina. En este sentido cabe destacar que el puertorriqueño ha repetido en varias ocasiones que no le gusta vivir en Los Ángeles, lugar en el que se ubican los estudios de American Idol, show de talentos en el que actualmente Jennifer López participa como miembro del jurado. Además la crisis de la pareja podría haberse visto agravada por una hipotética deuda que Anthony habría contraído con el estado de Nueva York y que alcanzaría la friolera cifra de los 2 millones y medio de euros, una cifra capaz de hacer temblar cualquier matrimonio. De momento la pareja no ha confirmado ni desmentido los rumores. Es más, recientemente Jennifer López presumía de una vida familiar de lo más gratificante junto a sus retoños Max y Em y sorprendía asegurando que le gustaría tener más hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!